Hola, bienvenidos y bienvenidas al día 5. Hoy estamos un poquito tristes porque tenemos que quitar el techo y es que miren que fue lo que pasó. Este lado está perfecto, pero miren aquí, acá y acá se separó. Entonces no tenemos otra opción más que quitar este pedazo, este pedazo y este pedazo y volverlo a poner. Pero es que si no lo arreglamos nos va a molestar muchísimo, así que mejor ahorita que podemos y tenemos tiempo a que estemos en el camino y nos levantemos con este pedazo separado y nos den mucho coraje por no haberlo arreglado. Hoy nos vino a visitar la mamá de Warren y dice que nos quiere ayudar. Ah, ya vimos que fue lo que pasó, miren, es que este cuadrito está flojo. Entonces vamos a poner un tornillo de refuerzo aquí, vamos a poner otro cuadrito aquí y este está bien. Pero sí, este no puede estar así. A ver, vamos a grabar la ponesión de la madera, pero lo voy a poner en stop motion, digo, en cámara rápida porque esto va a dar un montón. Y este es el segundo tablón. Lo tenemos que subir poco a poquito con el gato porque tiene que embonar a la perfección y es imposible hacerlo sin fuerza mecánica. Ya subió y embonó, ahora vamos a atornillar. Bueno, Warren, yo no. Ya quedó una, dos y nos falta la tercera. Hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Y ya también quedó la tercera. La realidad es que fue, pues no fue tan difícil porque la mamá de Warren nos estuvo ayudando. ¡Well done! ¡Yay! Y el video de hoy fue súper cortito, pero los quería ser parte de esta desgracia que pasó, pero logramos solucionar. Lo bueno es que estaba la mamá de Warren y nos ayudó porque si no, creo que hubiera sido un poquito más pesado. Y sí, estamos súper contentos que lo terminamos y que lo arreglamos. Más que nada que lo arreglamos porque sentimos que era de esas cosas que nos iba a molestar todo el camino. Cuéntenme, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Lo hubieran dejado así o también lo hubieran quitado todo y lo hubieran vuelto a poner? Nos vemos en el siguiente video. Adiós.